Muy buenas. Queremos encontrar los valores exactos de la función trig utilizando el círculo de la unidad. Lo mejor sobre el círculo de la unidad es que si esquemamos el ángulo en posición estándar, el punto donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad, nos da tanto el valor de la función de coseno como el valor de la función de seno donde x es igual a los datos de coseno e, y es igual a los datos de seno. Para encontrar el valor del cine 3pi4 dibujaremos los radians 3pi4 hexaneutones posición estándar, y luego determinar donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad. Entonces, el lado inicial del ángulo es a lo largo del eje x, y ahora rotamos 3pi4 radians countercruise. Así que rotaríamos de aquí a aquí. Así que aquí está el lado terminal de 3 radianes pi4. Y aquí está el punto donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad. La coordinada x es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2, y la coordinada y es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Porque estamos buscando el valor de la función cineal, queremos que coordines esto es igual a la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Así que es bonito. Porque aviso como se etiquetó 3pi4 radianes en el círculo de la unidad, pero también quiero mostrarle un método para encontrar este punto en el círculo de la unidad si este ángulo no se etiquetó en el círculo de la unidad. Siempre recordamos que pi radians es un contador de rotación hacia la derecha del eje x o de aquí a aquí. Entonces desde nuestro ángulo es una variedad de radiantes pi4 si dividemos esto en 4 piezas iguales, podemos contar con radiantes pi4 para determinar el lado terminal de este ángulo. Entonces, si comenzamos aquí y nos detenemos aquí y dividimos esto en 4 partes iguales, primero lo dividiremos en la mitad aquí, y luego dividiremos cada mitad en la mitad de nuevo. Así que en el primer cuadrante lo dividiremos aquí, y en el segundo cuadrado lo dividiremos aquí, y ahora tenemos incrementos de radians pi4 que podemos contar por radians pi4. Aquí hay un pi4 radianes, dos pi4 radianes, y luego finalmente tres pi4 radianes. Esta sería otra manera de encontrar donde el lado de la terminal intersecte el círculo de la unidad. Y esto es muy útil cuando el ángulo dado no es etiquetado en el círculo de la unidad como nuestro segundo ejemplo. Aquí queremos encontrar cosine menos 11 pi4. Bueno, no vamos a encontrar este ángulo etiquetado en el círculo de la unidad, así que utilizar esta técnica será útil. Hagamos un intento. Así que nuestro objetivo aquí es encontrar donde el lado terminal de menos 11 pi4 radians intersecta un círculo de unidad. Así que comenzaremos aquí otra vez pero porque el ángulo es negativo, ahora queremos girar en el reloj 11 radians pi4. Tan otra vez, en tanto que recordemos que si rotamos en reloj a media rotación, esto sería radians. Y porque de nuevo nuestro ángulo es una variedad de radiantes pi4 queremos dividir esto en cuatro partes iguales. Así que vamos a comenzar aquí, parar aquí y dividir esto en cuatro partes iguales. Así que lo dividiremos en medio y luego en medio otra vez. Esto nos llevará más de menos 4 pi4. Así que vamos adelante y divide la otra mitad del círculo de la unidad en cuatro piezas iguales. Dividemos esto en medio y luego en medio otra vez. Así que ahora comenzando en el lado inicial, contaremos desde menos 11 pi4 radianos contando en reloj. Menos 1 pi4, menos 2 pi4, menos 3 pi4, menos 4 pi4, menos 5 pi4, menos 6 pi4, menos 7 pi4, menos 8 pi4, menos 9 pi4, menos 10 pi4 y finalmente, menos 11 pi4. Así que este sería el lado terminal de nuestro ángulo. Aviso como esto es también coterminal con 5 pi4 radians. Y para llegar, teníamos un rotación completa hacia la derecha y luego rotamos aquí. Así que el lado terminal intersecta. El círculo de la unidad en este punto aquí donde la coordinación x, y la coordinación y son la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. ¿Por qué estamos buscando el valor de la función cosine? Queremos la coordinación x para que este valor de función es negativo root cuadrado 2 dividido por 2. Ahora debo mencionar que podemos haber utilizado un ángulo que es coterminal con menos 11 pi4 radians. Entonces, para determinar este significado del valor de la función podríamos agregar múltiples de 2 radiantes pi a este ángulo para encontrar el mismo valor de la función. Entonces, por ejemplo, si usamos menos 11 pi4 más 2 pi, que poneré 2 pi1 este ángulo también nos daría el mismo valor de la función de cosino. Así que encontramos un denominador común aquí sería 4. Tenemos tener un denominador de 4, y luego menos 11 pi más 8 pi sería menos 3 pi 4 radians, que de nuevo tendría el mismo lado del terminal. O si queremos podríamos haber agregado otro 2 radians pi, y entonces encontrar un ángulo positivo que tenía el mismo valor de función de cosino. ¿Para qué podemos utilizar ángulos coterminales para encontrar estos valores de función? Si queremos de acuerdo, espero que encuentres esto útil.